Hola a todos y bienvenidos al canal. Estamos de inauguración, bueno, está de inauguración la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, porque ha inaugurado un nuevo observatorio solar. Se encuentra en la cima del volcán Aleacala, en las islas Hawaii, y ya ha mandado las primeras imágenes que ha captado del Sol, y son realmente asombrosas. Las primeras imágenes del telescopio solar de 4 metros llamado Daniel K. Intuye, de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, revelan detalles sin precedentes de la superficie del Sol, y muestran la capacidad de esta fabulosa herramienta para observar nuestra estrella. Este observatorio, como ya he dicho, se encuentra ubicado en la cumbre del volcán Aleacala, que tiene unas características fabulosas para la observación del cosmos, ya que su cumbre alcanza los 3.055 metros de altura, y se halla en la isla de Maui, en el archipiélago de Hawaii. Las primeras imágenes del telescopio solar muestran una vista en primer plano de la superficie del Sol. Esta vista puede proporcionar detalles importantes para los científicos, y nos muestran un patrón de plasma turbulento, hirviendo, que cubre todo el Sol. Las estructuras forman células, cada una del tamaño de Texas o de Francia. Son la marca de los movimientos violentos que transportan el calor desde el interior del Sol hasta su superficie. Ese plasma solar caliente se eleva en los centros más brillantes de las células, para luego enfriarse y hundirse debajo de la superficie en las líneas oscuras. Se trata de un proceso conocido como convención, y básicamente es igual que lo que podemos ver en una olla de sopa hirviendo. La actividad del Sol influye en todo el clima espacial, y puede afectar negativamente a los sistemas tecnológicos en la Tierra. Las erupciones magnéticas en el Sol pueden dañar los sistemas de transporte aéreo, interrumpir las comunicaciones por satélite, y dañar seriamente las redes eléctricas, causando apagones y fallos en tecnologías como el GPS. Estoy seguro que algún día los humanos viajarán a otras estrellas, pero antes tenemos que conocer nuestra propia estrella, el Sol. ¡Suscríbete al canal!